Y hemos visto ese dato, a ver si contactamos con alguien y nos puede informar. Ya guste, aquí tenemos, nos salimos de una para meternos en otra, ¿eh? Así es. Pero bueno, ¿qué sería la vida sin todo eso? Sin estos sobresaltos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando con Manuel El Lobo, miembro del número de tercio de personas relevantes de la vida de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Qué hace un historiador en la Academia Canaria de la Lengua? Bueno, pues normalmente los historiadores apoyamos primero en difundir nuestro modo de hablar, nuestra manera de hacer y de expresarnos, ¿no? Y luego también en todos aquellos aspectos en donde la academia o los académicos necesiten de nuestro apoyo, pues normalmente participamos sobre todo en las respuestas que hay que dar muchas veces a las personas que se dirigen a la academia para preguntar por algún topónimo o por alguna cuestión que tengan interés, ¿no? Además por el hecho de ser historiadores, imagino que con un gran conocimiento, por ejemplo, de la lengua del castellano antiguo, de nuestro propio, pues lo que es el lenguaje que hablamos en el archipiélago canario o lo que es la historia, en este caso también de Canarias. Son cuestiones fundamentales para entender nuestro presente, que es conocer nuestro pasado. Así es. Es la verdad que es fundamental. No sé ahora mismo en qué está trabajando Manuel Lobos. Si está trabajando... Bueno... Porque no deja de trabajar. Yo miro su bibliografía y cada día sube, cada día hay más. Bueno, vamos a ver en algunas cuestiones, pues son temas que van surgiendo, ¿no? O sea, sobre todo a mí me interesa en principio todo lo que tiene que ver con el choque cultural que se produjo, pues en las islas cuando se produce la conquista, ¿no? Eso dio resultado a una sociedad de la cual nosotros, pues somos los herederos. Esa es la parte que realmente más me interesa y en la que más me ocupa y me preocupa. Pero sin embargo, pues también derivamos muchas veces hacia otros temas que nos piden, que nos solicitan. Y ahí estamos. ¿Y cómo se hace? ¿Investigando, buscando dónde, de dónde? ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace, que también es un tema que ayuda muchas veces a los académicos, pues a través de los documentos, a través de los testimonios que nos han ido dejando pues las generaciones anteriores, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda la vida cotidiana, pues pasaba a través de un tipo de escrituras que son los protocolos notariales, en donde realmente no hay nada que pueda suceder en la vida que no se deje constancia. Un contrato de trabajo, la construcción de un edificio, la venta de casas, la exportación y la importación de bienes del exterior. Y a eso pues añadimos también, pues todos aquellos datos que están en los libros parroquiales. Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, en Gran Canaria, de que los libros parroquiales pues son de fines del siglo XV, con lo cual a través de ellos pues conocemos los primeros pobladores, su origen, los primeros matrimonios, sus oficios, es decir, y luego está también, por otra parte, la documentación que se conserva en el Museo Canario del Tribunal de la Inquisición. Es decir, el cruce de todo este tipo de documentos y de fuentes pues son las que nos permiten ir reconstruyendo pues poco a poco nuestro pasado, darlo a conocer y difundirlo. Lo más importante sobre todo es difundirlo desde el punto de vista de que los ciudadanos pues conozcan también su historia, porque a veces, bueno, oímos algunas cuestiones de personas relevantes que pueden estar o no en la política y claro, nos produce cierto espanto de lo que podemos oír, ¿no? Sí, 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 de todas las historias que ha encontrado, que ha investigado, no sé cuál es la más emocionante, la que más grabada se le ha quedado de todo eso que ha investigado, ha publicado y conoce, Manuel Lobo. La esclavitud. ¿Sí? Sí, sí, porque es un grupo humano que normalmente no tiene historia, o sea, porque ellos no tenían capacidad para dejar testimonios, los testimonios los sabemos y los conocemos a través de terceros, a través de sus dueños, a través de los patronos, de quienes se les alquilan. Entonces, bueno, es una tragedia todo el tema y bueno, y luego me he dedicado también a estudiar otras marginalidades, como son, por ejemplo, los expósitos, que son aquellos niños que eran abandonados directamente en distintos lugares, pero preferentemente en las puertas de las iglesias, ¿no? Entonces, son, bueno, esos grupos humanos que realmente no tienen voz y yo procuro, pues, darle voz. Qué bueno, la verdad, que sí, y se puede llegar a través de... Nosotros hablábamos la semana pasada con un experto en árbol genealógico, en hacer precisamente esos árboles genealógicos, que es bucear también en la historia de lo que son las personas, las familias, mirando también los registros de la iglesia, hasta llegar a, bueno, conseguir los antepasados más lejanos de cualquier persona. Esto será también un trabajo similar, ¿no? Buceando para conocer la historia a lo que le lleva un acontecimiento, yendo hacia atrás en el tiempo, debe ser realmente mágico también. Bueno, es apasionante, ¿no? Es apasionante sobre todo cuando... Y cuando uno descubre, pues, cosas que son, pues, novedosas, porque hay muchos elementos que ya se conocen, pero, sin embargo, hay otros que dan novedad, que pueden cambiar también la información que tenemos y para eso, pues, los que nos dedicamos a la investigación estamos justamente en esa tesitura, ¿no? Claro que sí. Hubo mucha esclavitud aquí en el archipiélago. Imagino los guanches que fueron enviados fuera en época de la conquista. No sé hasta cuándo y de qué manera. Bueno, vamos a ver. Hay tres grupos humanos que fueron esclavizados, que eran los indígenas, por una parte, o sea, que comienzan a ser esclavizados desde el primer momento, que los europeos tienen contacto con ellos, aparecen en los distintos mercados europeos, como es Lisboa, como es Sevilla, como es Valencia, como es Barcelona, como es la Sila Baleares o Génova, es decir, por esto que son repartidos y vendidos por los diferentes mercados. Y luego, después de la conquista, se incorporan otros dos grupos, los llamados berberiscos, es decir, la zona de berbería, los llamados también moriscos, que son traídos también, arrancados, desde sus lugares de origen, a través de razas que se hacían en la costa de África, y luego están los esclavos negros, que son realmente los más importantes. Bueno, esta población fue más importante de lo que se piensa, porque, por ejemplo, en Las Palmas, en el siglo XVI, había en torno al... entre el 10 y el 15% de la población eran esclavos. En La Palma, pues, en Santa Cruz de La Palma, pues, podemos hablar lo mismo. Y en el siglo XVII, por ejemplo, en Tenerife, yo creo que en La Laguna, de manera, yo creo que alarmante o alarmista, para llamar la atención de la corona, se dice que hay más negros que vecinos, ¿no? Esto da una idea, justamente, de la presencia de esta población. ¿Esta población dónde está? Pues, claro, es una pregunta que todo el mundo se hace, y que me suelen hacer, bueno, pues, están en nosotros, a base de muchos cruces a lo largo de los siglos, pues, bueno, se ha ido diluyendo toda esta cuestión, como yo digo, a base de elegía, a lo largo del tiempo se ha ido blanqueando la población, ¿no? Pero yo muchas veces le digo a la gente que me mire a mí y que vea en mí, pues, que puedo tener, pues... Oye, Manuel, pues, la verdad que ha sido un placer bucear en la historia, gracias a tus conocimientos, miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Nos quedamos ahora con...